Los libros es lo común, lo que hasta hoy hemos recopilado de la enfermedad, lo que hasta hoy se conoce, pero como bien nos dijo usted, señora, hay un montón de cosas que cada niño va participando, va aportando información para la enfermedad. Y no hay patrones establecidos, ni hay la forma de etiquetar a algún paciente, decir, ya no va a alcanzar más intelecto porque tiene enfermedad de bocher. Yo tengo niños con enfermedad de bocher, con mutación tipo 3, no solo promedio de inteligencia, sino por arriba de mi espalda. Que su población no le entiende, no me le entiende a Bárbara, porque a Bárbara no le gusta jugar, a Bárbara le gusta leer. Y cuando le decimos que quiere ese regalo de cumpleaños, Bárbara dice, libros. O sea, imagínense, en una población donde la llevan a que ayude a vender para el sustento familiar, pero ella va más allá y entonces en la escuela tampoco la comprenden y entonces ahí también ella se desfasa. Entonces, cada paciente es todo un reto y a cada paciente debemos tratarlo como diferente, porque todos van a necesitar algo diferente. O incluso tener bocher no le exime de tener déficit de atención, o epilepsia no relacionada al bocher. ¿Sí? Son varias cosas que ponemos en la misma etiqueta, al paciente no nos ayuda. Nos ayuda a conocerlo e ir tratando el cuadro que presenta. ¿Qué pasa? Sí, por favor. Bueno, ya conocieron nuestro hospital, que es muy lindo. Un poco peligroso, pero hay que llegar un poco preparados para lo que se presente. ¿Cómo se transmiten las enfermedades? Eso ya la doctora se los precisó, pero ¿por qué vuelvo yo a tocar aquí el punto? Porque tratar de hacer que las familias entiendan que aquí nada se hizo mal es todo un reto. La cantidad de familias, de parejas, que después de tener un niño con enfermedad de bocher se separan, es mucha. Y les voy a decir por qué. La información viene con que ambos son portadores. Y entonces en alguno de los dos, ¿qué viene en la cabeza? Si tengo otra pareja, ya no tengo un hijo así. ¿Sí? Y me voy. Algunos a decir, pero ¿cómo es posible? Bueno, lo hay. Sí quiero entonces puntualizar por qué a veces las amistades, los vecinos, hacen comentarios que la gente lamentablemente le crema hacia vosotros. Si te tomaste Coca-Cola durante el embarazo, si te expusiste a la marea roja, qué sé yo. Hay muchísimos mitos. Y a veces todos tenemos necesidad de querer encontrar una explicación. Ah. Más allá de lo genético, no hay otra explicación. Ni es un castigo, ni Dios anda viendo a ver a quien molesta. Y a todos nos toca. Todos somos portadores de ciertas cosas. Y cuando nos toca, lo que debe de hacer uno es empoderarse de la enfermedad y decir, ¿qué hay para mí? Y no empezar a decir, ni cambiarme de religión, ni decir que por qué a mí me castigaron, ni nada. Sí, esas cosas las toco aquí porque son parte del tratamiento. O sea, no solo es ponerle la enzima al paciente, sino parte del tratamiento es decir, ya está aquí. ¿Cómo fue? Sí, necesito que me explique a alguien por qué me pasó. Pero tener claro qué sucede. Son accidentes de la genética. Después de esto, también no generar culpa. Porque muchos papás me dicen, entonces, ¿la que tiene la culpa es ella? O en el caso de otra enfermada con sacardosis tipo 2, donde las mujeres son las portadoras. Entonces, la misma señora me dijo, lo que pasa es que yo soy la que no sirve. ¿Qué expresión es esa? Y es que así se la manejaron. Hubo ruptura de pareja y la familia del papá le decían, es que la tenía que dejar porque ella es la que no sirve. Imagínense qué concepto tan horrible. Ni en los animales usaríamos un concepto así. Entonces, aquí no hay culpas. Y si hay aceptación. Con el mismo amor que hicimos a un hijo, con el mismo amor, vamos a enfrentar la enfermedad. Requieren de apoyo, entendimiento, como usted bien lo dice, señora. ¿Qué voy a hacer con el tratamiento? ¿Hacia dónde vamos? Entender por qué ciertas terapias, cuál es mejor que otra, cuáles sí están demostradas, cuál es un peligro. Administrarla, ¿por qué? Porque no hay seguridad. Y ustedes saben que vivimos en un momento económicamente grave en donde se pueden empezar a tomar terapias no tan confiables por costos, ¿no? Y en eso tenemos que estar muy listos. Toda esta red de apoyo que las familias requieren, pues lo vamos a tener allí como dándoles también la información o los medios para que ustedes puedan accesar a su tratamiento. Y no abandonarlo porque decirle, joder, es que no hay con qué llegar al hospital. No hay forma de prevenirla. Conocer los peligros, el árbol genealógico y decir qué riesgo tengo, es muy saludable. ¿Por qué? Porque muchas parejas también han decidido, pues no podemos tener un hijo por ese riesgo. Pero hay parejas que dicen, uno en cuatro, o sea, y tengo tres chances de que me salga bien y uno enfermo, nos la jugamos. Y tengo pacientes que lo han hecho. Y el siguiente bebé, sin problemas, ¿no? Entonces, bueno, también es una cuestión que con información todos tenemos libre albedrío, todos podemos decidir qué. Y bueno, también decir que durante el embarazo, cuando sabemos el riesgo, o bien, ¿qué podemos hacer para un siguiente embarazo? Lo que cualquiera, suplementos, su control normal. No necesitamos nada en especial como el ácido fólico para los niños estos que nacen sin el cerebro bien desarrollado. Aquí nada nos va a ayudar, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales sentimientos al recibir la noticia? El enojo, la negación, porque a mí, ¿qué voy a hacer con este niño? Que incluso a veces en el fondo decimos, ¿qué voy a hacer con este niño? Que yo no pedí que veniera así. Yo quería que se pareciera a su papá y que trajera mi inteligencia, pero no quería que trajeran mi enfermedad. Bueno, el desconcierto, ¿a dónde voy? Porque la historia de nuestros pacientes es que antes de empezar el tratamiento fueron a muchísimos médicos, curanderos, remediólogos, santeros, todo. Prometiéndoles que los iban a curar, más un historial de antiparasitarios para la panza distendida, más otro historial de vitaminas para el cansancio, el no quiero comer y la anemia. Entonces, ese desconcierto de no saber a dónde ir, nos toca informar, y no solo a los pacientes, sino a los médicos, que estén alertas para sospecharla y entonces no hacer que pasen por esa travesía en ese barco que les enseñaba la doctora. Entonces, también sentimos que nadie nos comprende. ¿Qué me van a entender los demás si no tienen un hijo como estos? Todos traemos nuestro infierno y todos tenemos un problema de salud, ¿no? Saber que habemos personas que compartimos el problema a veces nos ayuda a entender que a lo mejor mi situación es menos grave o más grave, pero hay que salir adelante. Ojo, salir adelante, no echarle ganas. Yo como paciente, yo tuve cáncer de mama dos veces y lo más que me molestaba cuando la gente me visitaba era, ¡échale ganas! ¡No! Estoy aquí viendo a ver cómo me victimizo. Nunca le digan a los pacientes, ¡échale ganas! Es decir, vamos a enfrentar juntos. Pero no échale ganas porque a veces es como si yo nos tuviera tirado a la tragedia, ¿no? Esa es mi percepción del échale ganas, no sé ustedes, a lo mejor se sienten bien. Bueno, y sentir que no podemos manejar la situación. También este niño puede desplazar el cuidado de otros y los hermanos se sienten, yo ya no soy importante. Ahora ellos se van al hospital cada 15 días, más todos los estudios, más le dan de comer diferente, más todo. Es bien difícil mantener ese equilibrio, pero hay que enseñar a que los hermanos quieran al hermano enfermo, lo entiendan, pero que juegue igual y que participe igual, porque es otro miembro de la familia. ¿Qué? ¿Cómo le pasan la quesita? Sospecharnos, ya la doctora les comentó que los, los, la expresión de la enfermedad es muy variable, pero lo más importante ante estas panzotas, no se dejen llevar porque es parásitos, porque comió de más, como que tiene mala digestión o que la leche le cae mal. Algo está pasando con esas panzotas. También podemos confundirla con enfermedades más frecuentes. No es extraño que todos ellos pasaron por un proceso de descartarles leucemias, y lo debemos hacer. Existe mucho desconocimiento aún en los médicos, y esa parte nos toca a nosotros en los centros hospitalarios, tratar de concientizar a los otros médicos de primer contacto, los que están en centros de salud, a los hospitales más pequeños, aún el médico general, que es el primero que nos atiende, decirle, acuérdate que existe esta enfermedad. Porque en los libros de medicina, de cuando yo estudié medicina hace más de 30 años, venía un pedacito así de enfermada de Boixén en el libro de pediatría. Posteriormente, cuando fui residente, ahí sí, hace 30 años, era algo raro, y encontrarnos uno en el hospital, hasta nos llamaban a los demás para que ven, conócelo y no sé qué. Ahora, nuestros residentes afortunadamente lo piensan, llaman, doctora, esto puede tener, porque tiene hígado vaso grande. Esa concientización nos toca hacerla. Lamentablemente, en nuestro hospital, son 46 pediatras por año. Imagínense en todo el país, y ustedes se han enfrentado al médico que no conoce la enfermedad. Incluso a unas autoridades que por ser tan poquitos pacientes, no merece la pena gastarles tanto dinero, hay que hacer otros programas. Y yo creo que eso es a lo que más ahorita nos estamos enfrentando, por lo que ustedes tienen que hacer una red fuerte, exigir que sus hijos necesiten el tratamiento, y nadie los debe de privar de esto, porque el derecho a la salud es para todos. Entonces, como les comentaba, es común que estos pacientes hayan visto a muchos médicos, no encuentran el diagnóstico, reciben información errónea, tratamientos equivocados, que todo eso nos retrasa el desarrollo del tratamiento siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo los vamos a tratar? Ya tenemos el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Y ya todos hemos oído, o ya lo estamos viviendo, el reemplazo enzimático. Esto es pasar la enzima ausente, eso es lo que produce el cuerpo, a través de la vena, y esta enzima ausente, que supongo que los de aquí la mayoría reciben mi glucerasa, habrá quien tiene tal glucerasa, de la glucerasa, que son las enzimas hasta este momento aceptadas. Existen por ahí los biosimilares que hemos tenido problemas. Y digo hemos, porque como grupo médico, nosotros en particular en el Hospital Infantil de México, no hemos aceptado que nuestros pacientes corran el riesgo. Nos ha costado mucho, hasta este año nos lo han respetado. No sé qué va a pasar para el año siguiente que pudiera entrar, y yo creo que eso nos debe de fortalecer como red para decir, no queremos otro fármaco que no nos dé la seguridad, no solo de lo terapéutico, sino de que los pacientes puedan estar corriendo en un riesgo. Entonces el reemplazo enzimático se pasa por la vena, cada 15 días los pacientes tienen que estar con nosotros, ya los infundimos en una hora, hace años empezamos con dos horas, con tres horas, que si les dábamos solo medicamento para que no hicieran alergia, actualmente sabemos que es seguro, que no les tenemos que premedicar, que los pacientes van a, en una hora estar listos, y que se van a poder ir a continuar sus actividades porque no les da cansancio, no es quimioterapia, no les va a dar ningún efecto adverso, no se tienen que ir a descansar. Entonces, esto es parte de nuestra vida, hacerlo parte de todos los días. ¿Para qué les damos la terapia? ¿O qué esperamos cuando iniciamos la terapia? Mejorar los síntomas, por supuesto. Vamos a disminuir estos grandes crecimientos del hígado, del vaso. Nuestros pacientes dejarán de sangrar narices, petequias, moretones, todo. No van a tener dolor óseo, pero más importante, las fracturas ya no van a ser lo que decimos patológicas. O sea, considerar una fractura patológica es cuando el mecanismo, dices, ay, no era para tanto, ¿por qué se le rompió un hueso? Esas fracturas que no era para tanto el mecanismo, pero se rompió un hueso, son patológicas, que quiere decir, en condiciones normales no se presentan. Y los pacientes con Gocher van a tener compromiso de sus huesos, y entonces es más frecuente que se les rompan huesos. Una vez tratado, ese riesgo lo vamos a disminuir. En términos generales, la actividad mejora la energía. Incluso cuando se ha reportado que el desarrollo psicomotor de los pacientes mejora, pues si se sienten mejor, andan así. Ya no está postrado, decaído, con facias, con carita enferma, con infecciones agregadas, sino ya andan como balas. Entonces, sin hasta el desarrollo, mejoró. Ya hasta me quiere matar, imagínense. Y hay mamás que me dicen, ay, doctora, ¿qué le puso? Ahora es muy latosa. O sea, ese niño que antes no era un niño activo, que no quería ir a la escuela, que se sentía mal, no, pero ahora tiene más pila que el saludable. Curiosamente, Bárbara, por ejemplo, esta niña que les comento, tiene una hermana de 13 años, ella que tiene 11, y la chiquita que tiene 8. Y en su crecimiento, ella va por arriba de todos, o sea, en percentiles normales. Y las hermanas que no tienen gosheiros, también chaparritas. Entonces, hasta dan ganas de ponerlos también a ellas, ¿no? O sea, realmente, todo esto del tratamiento es para mejorar. Los niños empiezan a crecer, recuperan su velocidad de crecimiento, van a estar mucho mejor. El tratamiento es cada dos semanas. No es curativo. Dejemos de pensar en el milagro. En este momento, hoy día, no es curativo. Pero si nosotros nos apegamos al tratamiento, está perfecto. Si nosotros lo abandonamos, va a haber recurrencia rapidito, como le pasó a Ali, que en tres meses empezó a tener síntomas, bueno, en seis meses, ¿verdad? Y luego que le pasaron otra. A los tres meses. Eso va a depender mucho de cada paciente. Hay pacientes que los aguantan seis meses sin tratamiento, y al año ya están otra vez sumamente activa la enfermedad. Entonces, el tratamiento es para toda la vida. Bueno, es para toda la vida y uno suena, pero ¿qué tragedia? Sí, pero ahora hay algo que hacerle. Antes era acompañarlos en su enfermedad y esperar una muerte temprana cuando se manifestaba en los niños. Cuando otras mutaciones nos permiten que la enfermedad de Goucher sean adultos, era una calidad de vida miserable. Dolor de huesos, dejar de trabajar, postración, anemias. Imagínense un adulto que tiene que ir a trabajar y que no puede moverse ni caminar porque la cadera está total y absolutamente destrozada. Entonces, finalmente ahora el tratamiento, sí, es de por vida, pero prácticamente uno ve a los niños con la enfermedad de Goucher y es como si se hubieran curado. Cosa que otras enfermedades gizosomales no logramos ver eso, ¿no? Entonces, habrá que tener presente que esto es casarnos con la enfermedad, es un compromiso para toda la vida y aquí no hay divorcios. Bueno, ¿dónde les pasamos? Créanme que nosotros tenemos un espacio bien chiquito, pero ya vamos a tener uno más grande. Pero no se requieren grandes recursos para poderlo hacer bien. Tenemos un espacio pequeño en donde el medicamento está estéril, bien preparado. No podemos hacer que en cualquier lado lo pasen porque a veces si hay personal de enfermería que no conoce cómo hacerlo, reconstituyen el medicamento como si fuera penicilina. Lo agitan y cuando se lo pasan ya no sirve. Lo tenemos que hacer con mucho cuidado, con medidas estériles, en un lugar donde se nos ayudan a canalizar a los pacientes y como verán aquí tenemos un lugar cómodo para ellos, un poco de sobrepoblación porque así luego tienen que compartir. Esta relación la truncamos porque resulta que ellos tienen mucopolisocardiosos y dijeron que estaban enamorándose y me basta, esto no puede ser, este robo de Julieta no puede. Pero como verán aquí los niños tienen un juguete, están comiendo, tienen actividades, cantan, no hay televisión, estoy en contra de que haya televisión. ¿Por qué? Porque ni televisión ni tablet. Aquí los niños juegan, se comunican, conforme ya son más grandes, comprenden mucho la enfermedad. Tenemos una niña que acaba de cumplir 15 años que tiene enfermedad de pompe, se llama Nestle y se sabe todas las enfermedades mejor que nuestros residentes. La comprende y le dice a los niños, es que mira, ella en su último trabajo de secundaria, porque ya está saliendo, presentó lo que era la enfermedad de pompe, bueno, mejor que los doctores. Y les dijo, así empecé, así me pasó, sospechenlos. O sea, imagínense hasta dónde nuestros pacientes se van a empoderar, van a comprender y van a ayudar a los otros, ¿no? Y por ejemplo, esa niña de no ser que no puede caminar, que tuviera esta ensilla de ruedas, ella quiere ser médico y quiere dedicarse a esto. Entonces, imagínense todo lo que podemos hacer por nuestros pacientes más allá de tirarnos a llorar por la tragedia. Bueno, aquí están recibiendo ellos y tienen, ese es el día de los mucopolisacaridosis, pero bueno, tienen ahí su espacio, que ahora es pequeño, pero intentamos que sea un poco más confortable. Tampoco les digo que va a ser un espacio para jugar porque están canalizados, pero esa es una parte de lo cotidiano. Así como están jugando en la escuela, así es aquí y compartir y están bien. También luego se nos pelean, ¿eh? Y empiezan a aventarse cosas y dicen, ah, estas son groserías y ya saben. Bien, iniciamos la terapia y esto es como dramático. Empieza el descenso de los órganos. Yo cuando vi cómo le bajaba la pancita, dije, me la voy a poner. Igual ya todos los usan, ¿verdad? Luego también me decían en otras pláticas que esto era como los anuncios de las noches, que venden productos maravillosos, que bueno, esto no es un producto así de milagroso, pero miren cómo le funcionó. Y aquí estaba bien chiquita la abacuada. Y entonces ella a los cuatro años inicia el tratamiento, les comento que ahora tiene 11 y que es una... Por eso les digo que me hubiera gustado para que estuviera aquí, para que compartiera su testimonio de vida, que va a la escuela, que es feliz y que va a su tratamiento, que muchas veces tengan que ausentarse, pero no dependen de ella. Y eso es lo que queremos. Niños funcionales, adultos funcionales, integrarnos a la vida. Saber que el reemplazo de simático está indicado y que no es capricho de que a veces se les esté presionando y que vayan a ver a los otros especialistas. Es para tratar de darle manejo a todas las complicaciones que esto tiene y en la medida que les demos este tratamiento los pacientes van a estar mejor, no los vamos a curar, pero si no oyen, les ayudamos con la auxiliar auditivo. Si compulsionan, le doy medicinas para las compulsiones. Si además tiene déficit de atención, le ayudamos con medicamento y terapia para que fije su atención. Por Dios, no los etiquetemos como que en automático no pueden, porque tienen gochef. No, pueden hacer ejercicio. Ya están en la terapia, ya corre menos riesgo de que se les rompan los huesos, pues entonces ya pueden empezar a hacer ejercicios de contacto. Cuando no tienen tratamiento, sino los manden al karate porque se les va a romper un hueso. Pero, en todo caso, aquí, como vemos, la progresión con el tratamiento, pues es algo que nos ayuda mucho a visualizar así, a grosso modo, a decir, ah, caray, pues sí, ¿no? O sea, se ve, se ve y no podemos dejar pasar por alto que todas esas cosas constituyen el bienestar de los pacientes. ¿Cómo vamos a seguir a nuestros pacientes? El aspecto médico nos toca a nosotros, por supuesto. Pero ustedes, como papás, tienen que estar pendientes de que les estemos haciendo sus laboratorios. Más o menos el control de la enfermedad debe de ser cada año, con todos los laboratorios para saber cómo está todo el sistema. Pero, a veces, les tenemos que tomar antes, ¿por qué? Porque vemos que no están bajando bien los grandes órganos, porque de repente aparecen con facilidad puntitos rojos o petequias. A veces nuestros niños tienen un cuadro de tos terrible y aparecen y entonces nos alarmamos, pero eso lo podemos hacer cualquiera que nos dé tos durísimo, tenemos petequias. Pero en ellos, entonces, adelantamos una biometriomática para ver sus placientas. Así que, el control de los laboratorios tiene que ser anual, pero si el médico valora que necesita por alguna razón algo más, lo hacemos antes. También de los huesos nos tenemos que estar vigilando. ¿Por qué? Pues porque la salud ósea en los niños es algo que no se conocía mucho. ¿Qué pasa con los huesos de los niños desde que tienen tromplazo enzimático? La enfermedad de los huesos vemos cómo va revirtiendo. No solo crecen, sino que dejan de verse sustituidos por grasa para pasar a verse hueso sano. Entonces, la resonancia magnética en los niños es muy importante, pero en los adultos también. ¿Por qué? Porque si la terapia es buena, sus huesos tienen que lucir bien y la osteoporosis se tarda. Pero, si a pesar de eso hay osteoporosis, hay que darle suplementos para la osteoporosis a los adultos. También estamos haciendo énfasis en el aspecto pulmonar. En la población que tenemos en el hospital infantil, tenemos mucho problema pulmonar porque el gosher les ataca el pulmón. No así en el resto de los foros que compartimos en México. Pero en otros países como Argentina, como Estados Unidos, están viendo lo mismo que nosotros estamos viendo con los pulmones. Entonces, son niños que cada rato tienen bronquitis o neumonía y no están infectados. Es infiltración de la enfermedad allí. Entonces, estamos implementando y ya vamos a tener una publicación en breve, para médicos por supuesto, que se toma en cuenta de estar haciendo una tomografía de pulmón también una vez al año, con la finalidad de que ese niño que ya fue catalogado como que se enferma mucho, como que tiene asma, como que algo más, no vaya haciendo la actividad de gosher en el pulmón. O sea, tenemos que ir aventajándonos a eso. La revisión de oftalmología, hematología, audiología, todas esas especialidades que tenemos que estar yendo. Pero también esto es importante. A veces los mismos especialistas no conocen mucho la manifestación de esta enfermedad y les tenemos que sugerir mucho o enviarlos con quien esté acostumbrado a ver enfermedad de gosher. Ha habido oftalmólogos que me encuentro con que me dicen, ¿y qué quieres que le vea? Quiero que estudies que tiene gosher en los ojos para que lo veas. Hematología, por supuesto, tiene que estar al tanto de esto. En este caso, nosotros los pediatras de la clínica de enfermedades lisosomales, tenemos el apoyo con ellos, pero en realidad ellos no están en la clínica con nosotros. Pero hay otros hospitales que sí manejan los hematólogos, la clínica de gosher. En cuanto a la audiología, hay que estar individualizando el caso. Si no está cooperando ella para la audiología porque se distrae lo que sea, hay otras escalas. No necesariamente una audiometría, hasta potenciales, desde que esté dormidita y que le pongan el sonido para saber qué tanto se oye. O sea, no tiene que ser que ella esté atenta para decir casa, taza, vaso. No, a lo mejor otro tipo de estudios que se hacen para niños más pequeños y que no requiere tanto de la cooperación, porque si no, no sabríamos que un bebé no oye. En cambio, los potenciales, la logo audiometría que es te hablo y volteas y todo eso, son para diferentes edades. Ella aparentemente no está cooperando y entonces, ¿por qué va teniendo retroceso? Me parece que tiene retroceso porque no oye. No es porque tenga daño neurológico ni porque se esté retrasando. Es que si yo no oigo, ¿cómo me comunico? Y que también pueda tener un poco de déficit de atención, por eso que usted nos dice que hoy lo aprende y mañana ya se le olvidó. Esa retención le está fallando. Pero básicamente yo le podría apostar que cómo está viendo y cómo está oyendo y que por eso viene atrás el desarrollo que ya había alcanzado. Porque en Gocher no es característico que vayan perdiendo estas habilidades cognitivas. Es característico que los ojos sí tengan un gran problema y progresa en la enfermedad o la espasticidad o las convulsiones, pero que tenga un retraso cognitivo no es lo propio. Hay que buscar qué le está pasando a ella. Y bueno, también como les comento, los otros especialistas que nos deben de apoyar, ortopedia, neurólogo, neumólogo, cardiólogo, que rara vez tienen compromiso cardiológico, pero hay que írselos a buscar antes de que tengamos complicaciones. Y en la medida que las complicaciones se presenten, tenemos que irlo haciendo. Por eso debemos de ser un médico integral. No, como les decía la doctora, no el que ve el hígado, no el que ve el estómago, sino un médico integral que te diga, está pasando esto, está pasando esto. Y qué está descrito en Gocher, voy y busco. Nosotros nos llevaba la atención que no se le daba tanta importancia a lo pulmonar y para nuestros pacientes se está haciendo de mucho peso la infiltración a los pulmones. Entonces, hay que estar allí y buscar y ver qué está pasando. Por otro lado, la puntualidad y el apego son básicos para que el paciente con Gocher lleve una buena calidad de vida. Si nosotros vamos ahí cuando nos queda el tiempo, o es el festival de Día de las Madres como acaba de suceder y no vamos a ir por eso, entonces no estamos entendiendo de lo que se trata. Pero también entendemos que hay que respetar una vida, una forma de vida. Entonces, nosotros en particular les damos dos infusiones al año de regalo. La de Semana Santa y en Navidad. Para que se salten una si es que han sido muy apegados. Y puedan irse de vacaciones o no ir al hospital y dejar a un lado por un momento la enfermedad. Y en Navidad pasan en familia, en festejos, en fiestas, en la posada. Pero más allá de que cada vez que tenemos un examen, es que es el festival, es que esto y lo otro y lo otro, no podemos estar postergando eso. O bien reprogramar. El niño va a salir en un baile a ver, perfecto, cambiemosle el día. Pero no que se van postergando y ahora que no venga, ahora que no venga. Y eso pasa mucho cuando ya están estables. Podemos faltar, ¿no? Pues va muy bien. No hay que confiarnos. No hay que caer en ese desapego. Siguiente, por favor. Los médicos debemos dar acompañamiento a los pacientes. Sí, nos toca y orientación. Pero los verdaderos responsables son los papás. Y cuando ya no necesitas a los papás, no es que no lo necesites. Cuando ya eres adulto, tienes que hacerte responsable de tu enfermedad. Y recuerden que sí, tenemos que ayudarnos. Pero los únicos responsables vamos a hacer nosotros, como pacientes, y empoderarnos de la enfermedad y de nuestra condición. No confundir que nos ayuden y me resuelvan todo. Me traigan, me saquen la cita, me lleven. No, no tiene por qué traer una ganancia secundaria. Tiene que ser que qué bueno que me puedan ayudar y que yo me vuelvo resolutivo, no dependiente. Sí hay una diferencia. Asumir que la terapia es parte de la vida. No, no es algo de hijo, le toca ir, ¿no? Es parte de la vida para estar bien. Siguiente, por favor. Los tenemos que mandar a la escuela, dejar de pensar que están enfermos, que participen en todo, incluso cuando es día de muertos. En el hospital se disfrazan. Tenemos actividades lúdicas, juegan y todo, aunque los niños estén mal. Porque en términos generales, los estamos ayudando a que se integren a una sociedad, pero sí, sino niños. Quieren jugar, quieren disfrazarse, quieren tener actividades como otros pacientes. Dependiendo de la condición, hacer ejercicio y actividades en grupo. El fútbol, cualquier deporte en grupo. Los de contacto, como el karate, el taekwondo, sí les sugiero que sea cuando el paciente ya está estable, si no se les rompe un hueso con facilidad. No hacer sentir al niño como enfermo, de no, tú no vas porque estás enfermo y te da mucho de la bronquitis. No, tú no puedes ir porque te enfermas cada rato y tienes esa condición. Si se va del campamento, ¿qué? Si no le toca la infusión, puede ir y hacer una vida completamente normal. Recuerden que en particular en Cocher, sus niños van a ser más autosuficientes que los que tienen mucopolisacaridosis u otras enfermedades. O sea, darle gracias a Dios que si nos tocaba, no es coger, pero si nos tocaba, nos tocó una de las más nobles en cuanto al tratamiento. Tenemos que el apoyo psicológico para ellos también, porque no está padre que antes de empezar la terapia estén hospitalizados siempre. Entonces, desde pequeñitos, ayudarles a entender por qué está pasando esto, ayudarles con apoyo psicológico a decir cómo pueden superarlo. Los niños, a diferencia de nosotros los adultos, se adaptan rapidísimo y nos dan la muestra de que hoy se sienten muy mal y están apagaditos y mañana se sienten bien y están acabando con el lugar. No es como nosotros los adultos de que ayer me sentí mal, pero hoy en recuerdo de que ayer me sentí mal me sigo sintiendo mal y como mañana, quién sabe cómo vaya a estar, me sigo sintiendo mal. No, los niños en este aspecto nos dan un ejemplo de vida, de fortaleza, se vuelven unos guerreros. Que no nos queda otra más que subirnos al tren de ellos y decir, pues bueno, vayamos haciéndolo. Fíjate, por favor. Efectos secundarios de la terapia enzimática prácticamente no tenemos cuando esta es segura. Rara vez se ha referido urticaria. Ajá. Rara vez hubo algunos efectos como dolor abdominal relacionado. Pero no hemos conocido hasta ahora eventos que pongan en peligro la vida. No hay mortalidad asociada. Pero ojo, las enzimas biosimilares que están sacando o por lo menos una que hay no ha demostrado esto. Y entonces en adultos hemos tenido ya reportes de choque, de urticaria muy importante, comezón, manifestaciones que no sabemos hasta dónde van a ir. Todas las enzimas van a generar algo que se llama anticuerpos. O sea, prácticamente nos están administrando algo y nuestro cuerpo reacciona formando anticuerpos. Sin embargo, estos anticuerpos no neutralizan la enzima que está pasando. Entonces, tenemos que llevar ese control. Cuando un paciente ya no está respondiendo bien, tomemos anticuerpos para ver si su cuerpo ya se adaptó tanto o bien esos anticuerpos ya fueron a anular a la enzima y saber qué hacemos. Hasta hoy no tenemos la evidencia de que estos anticuerpos neutralicen o paren el beneficio de la terapia. pero sí con esta terapia biosimilar que existe no hay seguridad y hemos hecho actividades los médicos que nos dedicamos a esto para demostrar a las autoridades que ese laboratorio introdujo esta enzima sin el cuidado, sin los estudios a largo plazo que demuestran la seguridad y la eficacia de este fármaco. Situación grave es que argumentan que es más barato. Yo no sé qué tanto más barato ni me dedico a los números, pero es importante, no es tan barato. No, cuesta 200 pesos más caro. Fíjese, entonces, la verdad es pro, ¿verdad? Sí, entonces ahora yo me digo, yo no sabía ni cuánto costaba, pero si como usted me dice cuesta hasta más cara, 200 pesos más caro. ¿Cuál es la necesidad de estar poniendo algo que no es lo que requerimos, que no nos han demostrado la seguridad y hasta ni siquiera se justifica por costos, ¿no? Yo creo que en eso sí vamos a tener que trabajar hombro con hombro de no a mi niño, no a mí mismo como paciente. A él se lo pusieron ya este, dos veces, usó con mareo y dolor de cabeza. ¿Y su médico lo habrá reportado? Pues yo ahora sí que le exigí que ya no creí ese médico médico. y ya me lo se lo cambiaron. Aquí preguntaba a alguien que qué podemos hacer cuando eso nos lo presente. Podemos, como familiar, exigir que no me lo pongan porque he tenido efectos adversos. Cuando todos iniciamos la terapia tenemos un consentimiento informado en los hospitales, en donde lo firmamos aceptando que nos ponen esto. entonces lo que ustedes pueden hacer es yo firmé por la administración de tal cosa. Ahora que ya vi que mi hijo presentó un problema no voy a recibir ni a permitir que le pongan algo que no sea seguro porque ya demostró efectos adversos. Y yo me comprometí a llevar la terapia pero con algo que estaba respaldado por muchos años de experiencia. No por algo que están sacando nuevo y que quién sabe de quién sea el interés de que esta cosa se use. ¿Qué le digo? No sé. Pero. Doctora, ¿y si le dicen que no hay otra cosa y que eso es lo único Entonces se van al siguiente escalón al órgano de gobierno a la institución por ejemplo nosotros hospital infantil no lo tenemos pero lo que les digo todo esto va a entrar en una gran compra que ahora se llama Consolidadas seguro los monotecieros los han oído. Dentro de las Consolidadas me dicen que a lo mejor el año que entra yo me tengo que adaptar a lo que compré el seguro. Yo como médico voy a decir yo no lo hago porque yo no me responsabilizo a pasar algo que pongan que es un paciente y si al paciente le pasa algo la responsable soy yo por haber aceptado con conocimiento de causa. No estoy diciendo que no nomás por berrinche estoy diciendo que no porque tengo literatura que lo avale porque tengo muchos años dedicándome a esto y la seguridad de mis pacientes es por medio. Incluso si le puse una bajar las bronquetas rápido. Exacto. El efecto terapéutico viene para atrás entonces usted argumenta los efectos que ha tenido exacto eso está muy bueno ahora esto de las redes sociales nos ayuda mucho así como nos perjudica nos ayuda porque estas cosas se dan a conocer y en esto el asunto del desabasto que tuvimos en el hospital tenemos gente que ha cooperado mucho pacientes pero hay gente que pues también están enojados y enojados con nosotros como les ha dicho el director no somos nosotros es el gobierno y nos ha ido a acusar a derechos humanos porque las sábanas no se están pudiendo cambiar todos los días porque no hay lavandería están en su derecho nada más que nosotros contestamos no hay dinero no hay gente no se han cambiado las sábanas pues entonces usted va a derechos humanos y dice a mi niño le ha pasado esto y esto y eso si es grave no que las sábanas no se cambien diario no sé se me ocurre pero tendríamos que ir a analizar que hacer ante esto porque no lo podemos permitir y yo como médico responsable de mis pacientes no lo permito pero no me puedo poner yo estoy en un hospital que depende en un instituto nacional de salud que depende de la secretaría de salud voy a seguir dependiendo de la secretaría de salud no sé a lo mejor voy a despender de la secretaría del bienestar no sé este momento de incertidumbre lo estamos viviendo toda la población nosotros como médicos lo estamos viviendo y sufriendo mucho y ustedes como pacientes supongo que también pero que nos toca estar informados informados empoderados y decididos a que nuestros pacientes son la prioridad y que no vamos a permitir que esto suceda entonces bueno seguir con la terapia que conocemos que es un efecto completamente terapéutico es decir bienestar seguro y que no vamos ahorita a cambiar recuerden que somos un equipo que debemos trabajar juntos para que los resultados sean buenos los pacientes no están solos nosotros estamos allí todas las asociaciones y fundaciones también están allí para ayudarnos tenemos que ayudarlas a llevar una buena vida si las personas que hacen en el hospital calidad de la atención me vieran metiendo pasteles me corren pero son niños si los que se encargan de la limpieza de calidad indicadores internacionales y todo me ven teniendo tantos juguetes allí me van a decir que contaminan pero son niños acá hacemos una fiesta la fiesta un festejito cada vez que alguno de ellos cumpleaños es navidad que está la lámpara la cámara donde preparamos el medicamento todo estéril pero todo esto se hace ya que se acabó la infusión así que si se ensucia se va a lavar después partimos el pastel acá está Nesli que es la niña que tiene pompe junto con Dailin que cumplieron años el mismo día entonces bueno somos un equipo y estamos en el mismo canal nos vamos a apoyar las enfermedades estas son diferentes pero los niños establecen una red de comunicación y de apoyo que es ejemplar y no nos toca si no estará bien como conclusiones yo les dejaría que ustedes deben de conocer muy bien la enfermedad asumir la responsabilidad del cuidado empoderarse de esta situación enfrentarla con valor si tienen derecho a chillar un ratito y a decir por qué a mí pero ya después de eso ya no hay prevención no depende de cosas que hayan hecho mal ni de aporte de vitaminas ni se expusieron a la contaminación ni nada qué nos queda hacer un diagnóstico oportuno a veces podemos hacer diagnóstico prenatal cuando la situación lo amerita como tener un hijo previo enfermo y querer saber si el siguiente viene mal para darle el tratamiento desde que nazca o para lo que decidan el inicio temprano de la terapia de reemplazo enzimático es fundamental para los pacientes y adherirse al tratamiento como les comento no estar poniendo pretextos para no llegar no hay una cura definitiva hoy día esperemos que sí la haya incluso ahora para los niños más grandes o para los adultos se está empezando a ver en otros países la terapia oral tomada esperemos que pronto nos llegue y bueno evitar la complicación la progresión de la enfermedad nos va a ayudar mucho pero la esencia de esto es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes que sean personas productivas que las podamos insertar a una sociedad productiva que sean adultos que se vayan a casar que se puedan reproducir si van a seguir con la terapia durante el embarazo hay ya terapia hay quien ha recibido mujeres embarazadas la terapia durante el embarazo no es que le vaya puede suspenderse un tiempo pero en realidad la enfermedad puede tener actividad sangrados que pongan en riesgo la vida de la mamá y del bebé entonces se ha intentado y hay mujeres que ya han recibido la terapia durante el embarazo y si el bebé viene mal pues enseguida iniciamos la terapia y si el bebé es saludable que bueno nada más su mamá fue la que estuvo delicada y la tenemos que cuidar pero todo esto recuerden es en función a que alcancemos la plenitud de la vida lo más saludable que se pueda salud lo más funcional y bueno pues con esto yo termino les agradezco ya hay varios de nuestros pacientitos no todos pero todos ellos además de ser ejemplares para el tratamiento para la supervivencia nos han enseñado muchísimo nos han enseñado cómo darles el acompañamiento el seguimiento como médicos hemos crecido en algo que no todos tienen la oportunidad o que hay médicos que no les interesaba bueno tenemos que motivarnos a que vean y que todos todos aquí mis pequeños que ven y los que todos conocen tienen derecho a la salud como cualquiera de nosotros muchas gracias no sé si quieran alguna alguna pregunta por el momento una pregunta pero igual de la misma manera doctora felicitarla dice David Peña la pasión es algo que debe de estar invícito en los padres y el compromiso y entonces esa pasión que usted imprime a mí me conmueve muchas gracias muchas gracias y doy vuelta y le quiero preguntar otra cosa ¿hasta qué edad ustedes en el hospital infantil privado es que tienen hasta qué edad y qué es lo que hacen y cómo cuál es el procedimiento la terapia es para toda la vida ¿qué sucede cuando ya termina cuando mi vida hasta aquí ya no eres un niño y qué pasa me lo pregunto todos los días a los 18 años vamos a tener que decir adiós y estamos tratando de ver que hospital de adultos va a continuar con esto lamentablemente hasta hoy día no tengo notificaciones Gosher son los beneficiados aquí de no tener algo tan complejo como las otras mucopolisacaridosis ya me dijeron los demás ni me los mandes pero en Gosher yo estoy casi segura que hospitales como nutrición hospital general hospital de avanzales los que vean adultos van a poder continuar con la terapia porque una vez conociendo la enfermedad y conociendo la terapia de verdad lo podemos hacer cualquiera yo pienso que esos pacientes se van a poder ver los que son derechohabientes de Issste y el seguro Pemex pues tienen la facilidad de que pasan de pediatría a medicina interna pero nosotros no no sé todavía la niña más grande que tenemos es Nefi que tiene 15 años y espero que ella también traemos soltar el problema de Isemin que es quien subroga ya también la va a desamparar y seguro popular no la va a absorber sí porque hay un límite en seguro popular exacto entonces lo que nosotros requerimos es que los pacientes lleguen antes de los 10 años porque a los 10 años no tengo que dar de alta he metido pacientes de los 10 años 10 meses y menos 11 años así después de haber recibido tratamiento bajo acuerdo lo cual nos ha iluminado nos ha hecho sentir impotentes entonces bueno tenemos que alinearnos antes de los 10 años tenemos que hacer el diagnóstico y les damos el tratamiento por vía de seguro popular mientras tengan menos de esta edad y todos antes me decían y cuando tenga 10 años que va a pasar no se le sigue dando y yo se los puedo seguir dando bueno no yo la institución se los voy a seguir dando hasta los 18 años después de los 18 no podemos quedarnos con ellos así que estamos en eso trabajando tenemos pues mucho problema en este momento para saber que va a pasar pero yo estoy segura que vamos a encontrar la vía porque esto es algo que el hematólogo podría hacerse cargo el internista pero bueno es un sistema de salud no me toca 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 muchas gracias ¿alguna otra pregunta? alguna cura